especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad en la modalidad de teletrabajo vamos a conversar con la doctora y ex directora del servicio de salud de Iquique Roxana Viguera, Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues, un agrado verte nuevamente en estos tiempos, un agrado cuando tenemos la oportunidad de vernos, espero Sí, hemos conversado muchas veces en el programa Masa Crítica, en el canal, ¿cierto? En el ámbito más bien político, pero ahora estamos en una situación de pandemia, en una situación de crisis sanitaria, y queríamos preguntarte fundamentalmente por tu rol de médico y por el conocimiento que tienes del sistema de salud nuestro. Lo primero que queríamos saber es un poco, ¿qué tan grave es la situación? ¿Cómo la describirías tú en este minuto? Bueno, nosotros estamos en una situación bastante compleja a nivel mundial, como país, porque bueno, ya de todos conocidos los informes que dan en forma diaria, cómo ha ido avanzando el nivel de contagio y de fallecidos, lamentablemente, en este país. Estamos después de Brasil. Y, bueno, en gran medida, creo que esto, esta pandemia no se ha manejado de buena manera desde el gobierno. Y la situación del hospital regional específicamente, nosotros, si yo te comentaba antes de la entrevista, no tenemos, no sabemos, no podemos dimensionar, porque no sabemos las cifras, cuánto personal tiene el hospital, cuántas camas tiene el hospital, cuál es la situación, entre comillas, de normalidad del hospital antes de enfrentar esta pandemia. Bueno, este es un hospital que fue construido pensando en una población en Iquique de cien mil habitantes, y desde hace muchos años que se ha estado insistiendo desde todos los ámbitos en la necesidad de otro hospital, y es por eso que se inició hace mucho tiempo el proyecto y en la construcción del hospital de alto auspicio, que definitivamente, desde el tiempo que yo estuve directora de servicios de salud, ya se empezó a hablar sobre el hospital, y tenía que estar inaugurado y terminado el 2018. Ahí tenemos una demora tremenda, que en este momento está afectando de gran medida la situación de la región, que, como todos saben, nosotros como región estamos encabezando los niveles de esta Santiago, Valparaíso, y luego seguimos nosotros con Antofagasta, pero un análisis que no se hace y que realmente muestra la situación de cada región y del país es el número de casos de contagiados y número de fallecidos respecto de la cantidad de habitantes por región. Entonces, si nosotros analizamos respecto a la cantidad de habitantes, nosotros estamos, por ejemplo, comparado con Arica y Antofagasta, tenemos tres veces, a cuatro veces más contagios que las ciudades vecinas, que las comunas, que las regiones vecinas, que Arica y Antofagasta. Entonces, nosotros, lamentablemente, aquí en la región, se decretó la cuarentena muy tardía. En Arica se decretó primero y allí se logró controlar. Sin embargo, nosotros en la región no se siguió la misma conducta. Sumada la cantidad de extranjeros que se enviaron desde Santiago, usando Iquique como un lugar de espera para, mientras solucionaban el ingreso a su país, los extranjeros, pero muchos de ellos, muchos de ellos llegaron contagiados. Entonces, en un principio se habló de que este hospital tenía, creo que seis u ocho unidades con ventilador mecánico y ya vamos en más de cuarenta, creo, con lo que se ha donado y con lo que el propio gobierno ha traído. ¿Existe personal preparado para operar tantos equipos nuevos? Mira, como te decía, este hospital prácticamente estaba atendiendo el noventa por ciento de los ingresos del hospital en tiempos antes de la pandemia, era el noventa por ciento ingresaba por urgencia. Y bueno, y ahora esta situación lo sobrepasó totalmente, o sea, en un comienzo de la noche, ventiladores, en este momento hay cinco UTIs, se abrieron, la quinta y sexta por abrir una cesta, con ventiladores que se sacaron máquinas de anestesia y que se pueden transformar en ventiladores, cuatro máquinas de anestesia, y ya los pabellones eran insuficientes, cuatro máquinas que llegaron con el ministro, otras máquinas que aportó una de las clínicas, y bueno, de cuatro habían dos buenas y otras que habían que, la posibilidad de arreglarla, otras que donó Coyahuas, y así se ha ido implementando otra UTI, otra UTI, otra, ya se va a abrir la cesta. Y los médicos, todos los médicos de medicina, medicina interna, todos los médicos de especialidad están abocados a atender las UTIs, y bueno, se ha tenido que hacer un llamado a los oftalmólogos, dermatólogos, traumatólogos, todas las otras especialidades para atender los casos normales de medicina, de cirugía, con una asesoría de un especialista, por grupo, varios especialistas que no son del área, asesorados por una persona que se ha tenido que usar de ambos, los médicos, enfermeras, como pool de personal. Sí, el doctor Sergio Calcaño, ¿cierto?, publicó una entrevista por Facebook que provocó bastante impacto, donde señaló que estaban colapsados definitivamente en el hospital, que este se había transformado en un hospital COVID, y que esta era una medicina de guerra, digamos, en el sentido de que no se podía permitir que llegaran nuevamente ciudadanos en tránsito a la ciudad, porque ya no da abasto el hospital. No sé qué antecedentes tienes tú. O sea, es totalmente cierto. Bueno, cuando uno está de autoridad, yo voy a ser bien clara, cuando uno está de autoridad, tienes dos opciones, o trata de no pisar callos a la autoridad que está más arriba, y por lo tanto cuando hay un problema no lo plantea, que lo hacen mucho, cuando tú quieres durar mucho rato en un cargo, o plantean los problemas, aunque sea conflictivo. Y yo fui de la que planteaba los problemas. Y efectivamente hay que ponerle un párselo, o sea, lamentablemente, yo creo que el error, un gran error a nivel país, como se está haciendo a nivel región, no se está escuchando a los asesores, a los especialistas, al colegio médico, a las recomendaciones, no se está escuchando. Y resulta que el director de servicios de salud, marino, o sea, no es médico, el Ceremi tampoco es médico, está a cargo de la zona también, alguien que no es médico, quien es militar, entonces pueden hacerlo, pero asesorándose como corresponde. Los alcaldes y los consultorios donde tienen el listado de pacientes, es donde conocen a la población, donde por los controles sanos saben quiénes están en riesgo, quiénes son adultos mayores, dónde vive la gente, por lo tanto, lo ideal es que este trabajo de el resultado del PCR, ubicar a los contactos, ver en qué situación están, si hay un hacinamiento en la casa, ver de enviarlos a algún albergue para los COVID, o sea, este trabajo tenía que haberse hecho junto con las alcaldías, en conjunto con los consultorios, con la atención primaria, pero resulta que yo no sé cuál es la razón, si es porque quieren centralizar y manejar solamente la información a nivel de servicios de salud y de ministerio, y que no conozcan toda la información de los demás, o como para, o la situación de decir, el gobierno lo está haciendo, y no darle crédito a los alcaldes. Cualquiera de esas razones la encuentro, pero muy mala, porque en este momento, bueno, estamos viendo de cómo salvamos la vida de las personas, cómo vemos que esto no se nos escape de las manos. ¿Y cómo sientes tú que se tiene que tomar la situación en este minuto, cuando ya tenemos más de 2.500, ¿cierto?, contagiados en la región, tenemos ya bastantes personas fallecidas, el hospital prácticamente colapsado, y se va, y esto se va a, ¿cierto?, se ha señalado que viene como dos semanas después, o sea, la gente que se ha contagiado estos días, en dos semanas más van a ser los cuadros más graves, los que van a requerir atención de urgencia. ¿Cómo sientes tú que debiera trabajarse en este minuto, derivar más pacientes a otros lugares, incorporar más médicos, traer médicos o especialistas de otras ciudades? ¿Cómo lo ves tú? ¿Esta situación tan tan apremiante que tenemos? Mira, en este momento está está muy descontrolada la situación, estamos tarde aplicando las medidas, estamos tarde aplicando la cuarentena, estamos tarde aplicando ahora la restricción vehicular. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que idealmente sería armar un comité, un comité de emergencia, como debiera haberse enfrentado esto, con municipios, con con, bueno, las fuerzas armadas, con especialistas en nivel de universidades, con jefes de carrera de universidades, con el colegio médico y con las fuerzas de voluntariado. Aquí hay una cantidad enorme de voluntariado que está sumamente capacitado, especialmente bomberos en el tema, se llama sistema de comando de incidentes, se llama sistema de comando de incidentes, donde uno de los temas que se abordan y que se profundizan bastante bien, con todos los protocolos que hay a nivel mundial, americano especialmente, es el manejo de una emergencia, el hazma, distintas emergencias, y parte de la emergencia son las emergencias biológicas, como esta. Hay gente que está preparada, entonces, y hay mucho voluntariado que se ha ofrecido, que quiere participar, y no lo han considerado. De alguna manera, digamos, se ha tomado una visión más bien centralista, centralizada, y se ha desconocido, digamos, el apoyo que pueden tener todos estos grupos organizados a nivel de barrio, a nivel de poblaciones, y también esto de hacer una medida asistencialista, digamos, cierto, de entregar estas cajas, en fin, pero no hay una voluntad, digamos, como entiendo lo que tú señalas, de ir a esos lugares, y ver realmente los problemas que tienen esas personas, porque en el fondo, si salen de sus casas, y cierto, asumen el riesgo del contagio, es porque, no es porque lo quieran hacer, es porque están desesperados, y no tienen, digamos, cómo sustentarse, cierto, cómo vivir el día a día, y ahí están los problemas, digamos, sobre todo en los barrios más hacinados, donde hay más vulnerabilidad. Claro, es decir, o sea, se le echa la culpa a las personas, o sea, es su responsabilidad, ustedes se contagiaron, pero claramente, no están, hay un nivel altísimo de gente de clase media, y la gente que tiene menores recursos, que está con un drama tremendo de no poder alimentar a su familia, entonces, ¿cómo le va a pedir que se queden en sus casas? Por lo tanto, ¿cómo le solucionamos el problema real? O sea, ahora el problema que ha habido respecto de que se han demorado, los bonos, COVID, es porque lo que se asignó por parte del gobierno es muy poco, y no alcanza para que una familia se mantenga el mes, entonces, hagamos como que le damos, pero en realidad no solucionamos el problema. Entonces, tiene que ser un monto real, calculado de acuerdo a los miembros de la familia, tiene que ser un apoyo real, y por supuesto que se tiene que trabajar a nivel de municipios, incluso de las juntas vecinales, porque el dirigente de la junta vecinal sabe totalmente, conoce a todos los vecinos. Entonces, pucha, ayúdenme a ubicar a estas personas, se puede, ya hay personal disponible para hacerlo. Otra cosa que quería plantearles es que, cuando nosotros vemos el número de contagiados y el número de fallecidos, aparece más o menos un porcentaje de un 1%, pero es más que eso, porque los fallecidos corresponden al número de contagiados que había en el momento en que ellos se contagiaron, o sea, dos semanas atrás. Por lo tanto, yo tengo que ver el porcentaje de fallecidos respecto a las cifras de contagiados de dos semanas atrás, no de la actual, porque los que tengan problemas y se compliquen con este nivel de contagiados, los vamos a ver en dos semanas más o diez días más. Así es que... Por último, Roxana, ya se nos pasó volando el tiempo, siempre es muy corto, pero ¿qué le diría a toda la gente, a la gente que nos está viendo en este minuto, a los iquiqueños, a la gente que está muy angustiada con esta situación? Primero decirles que yo apoyo esto de nosotros cuando estamos en cuarentena significa evitar la entrada y salida de todas las personas, excepto situaciones muy especiales. Eso significa, chileno, boliviano, peruano, los que sean, no estamos aquí, no estamos discriminando, sino que no puede llegar nadie que no haya hecho una cuarentena previa y se asegure que uno tiene que viene negativo y que se ha hecho el examen previamente antes de ingresar a la región. Más aún en una región que está totalmente colapsada y que no puede ya hacerse cargo de más casos de los que tenemos. Esta región incluso ya debiera empezar a derivar hacia Arica, Antofagasta, hacia otras regiones de pacientes graves, porque, como digo, se está abriendo la sexta UTI y ya no hay personal ni médico calificado como para manejarlo. Si a mí me piden como traumatóloga ir a manejar un ventilador mecánico, yo no sé cómo. Fue una capacitación de casi seis meses que yo tuve, estuve en la UTI, en el hospital de Trabajón, Santiago, mucho tiempo, pero eso hay que volver a estudiarlo. Mi hermano es oftalmólogo en este momento, está en el hospital y él dice que estudia, estudia, estoy estudiando, estudiando, porque hay que estar a la altura de la situación, pero es difícil, o sea, no es que uno haga una capacitación online y está listo, es complejo, muy complejo capacitar a alguien para manejar ventiladores. Bueno, Roxana, queremos agradecerte que nos haya acompañado en esta entrevista así a través del teletrabajo. Muy bien, pues muchas gracias a ti y encantada cuando lo requieras, yo aquí disponible, en este momento estoy en mi postoperatorio por una fractura rodilla que también fui víctima de la violencia que ha ido aumentando en este momento y bueno, me asaltaron, estoy operada en la casa, pero haciendo lo que puedo desde aquí, así es que dispuesta cuando usted lo requiera, a lo que necesite. Sí, que bueno, que cuídate y que te mejores pronto, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Roxana Viguera en Iquique Televisión, en este especial de prensa hoy día, que es doctora y también fue directora del servicio de salud de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.